Mira, a propósito de eso, Geryan, el profesor, mi profesor de escuela chino, me mandó esta encuesta donde Guillermo Moreno está con un 62% por encima de Omar Fernández con un 31%, Vinicio un 4% y Eric Ortiz de opción democrática un 2% me parece. Otra de las cosas que quiero en ese mismo tenor, voy a mandar la foto de la principal fuerza de oposición, por lo menos en la teoría y en saberse mantener en la palestra y hacer que el gobierno de turno esté respondiendo casi a cada discurso, que ni el PLD ha podido lograr eso en estos momentos, mando la imagen, hay muchachos, y es que la verdad que Leonel Fernández sabe hacer política. La manera en que se maneja, la manera en que actúa como político es lo que le ha permitido tener el nivel de vigencia que tienen estos momentos en la República Dominicana. Una persona que ha sido, no, porque una cosa no le quita a lo otro, voy más adelante con otro aspecto. La única vez que se equivocó fue unirse a Arbanín. Ahí está la imagen, muchachos, en lo que voy. Una persona que ha sido presidente tres veces de la República Dominicana y que aún pueda permanecer, que se le esté respondiendo a las cosas que él dice, porque tenemos a Paliza, a cada referimiento que hace Leonel Fernández, Paliza respondiendo. Claro. En el día de ayer. Es que es el hombre a vencer. Y hace que todos los días esté en los medios, esté en la palestra. Leonel Fernández, los diputados del PRM, bueno, aparentemente no, han sacado la cabeza para decirle a Leonel Fernández que si tiene problemas cognitivos o ha olvidado lo que pasó, o los escándalos o el manejo que tuvo en diferentes aspectos en sus tres gestiones de gobierno. Estamos hablando de 12 años. Y muchos temas que a Leonel le preocupan hoy día, no le preocupaba nada cuando Danilo Medina era presidente de la República, que había muchas cosas que decir, había muchas cosas de qué hablar. Pero en esos tiempos a Leonel Fernández no le preocupaba ni sabía nada. Pero bien, hace tres días. ¿Qué no era oposición en ese tiempo? Sí, entonces esto te quiere decir que no es honesto. Una vez una periodista le preguntó, ¿cuáles fueron las cosas negativas de su gobierno? Y dice, pues déjele algo a la oposición. Exacto. Entonces eso demuestra totalmente, porque es una excelencia. Pero esto demuestra el nivel de honestidad y de preocupación que ciertamente podría tener por los dominicanos. Hay que leer el libro sobre opinión pública de Leonel. Sí, pero este es totalmente. La política no se piensa de esa forma. Todo accionar humano tiene una nomenclatura, tiene una ética particular. La ética que yo tengo como abogado no es la que tiene un médico, ni es la que tienes tú como mercadóloga, ni la que tiene... ¿Tú entiendes? No, no es así. La gente por eso pregunta, ¿y cómo tú defiendes a un violador? Una vez me preguntaron unos estudiantes, yo tenía un proceso muy conocido en ese momento, por un asunto de una violación de una hija. Mi cliente estaba acusado de haber violado a su hija. Y me dijeron, pero usted tiene dos hijas, pero de eso digo, si me ha violado una de las mías, lo mato. Entonces, ante todo esto... Claro, porque una cosa es el abogado y otra cosa es el padre. Son dos cosas diferentes. Y la gente tiene que saber dividir esas cosas. Entonces, ante todo esto, ese es el rol que él tiene. Ahora, el rol mío es establecer mi punto de vista y lo que entiendo del comportamiento de las personas, en este caso de estos políticos o funcionarios que le molestan las cosas que se hacen mal por los dominicanos o el mal accionar del partido, el gobierno de turno, no importa que fuera el PRM o sea cual sea. Pero en otros momentos esto no le importa y sencillamente voltean la mirada. Y ese es el punto que me refiero. No es que esté mal que estuviera denunciando, diciendo cada cosa, porque esto hace que la democracia, la libertad de expresión, que la gente vea lo que está haciendo mal el gobierno de turno. Ahora, el punto aquí es tú visualizarte como una persona que no ha tenido ninguna falta o falla detrás de todo tu accionar o en las veces que estuviste en el poder. Y si nosotros nos ponemos a citar o a recordar muchos aspectos, tanto de los tres gobiernos de Leónel Fernández y los dos gobiernos de Danilo Medina, hay muchas colitas que le pisan. Pero bien, esa es la función de él, como tú bien dices, amado José Rosa. Por otro lado, hace unos tres días vuelve el señor Leónel Fernández y le dice al presidente de la república, porque es ahí que lo lleva, lo tiene pisado de pie, al punto que dice Leónel Fernández que si se van en una segunda vuelta, él ganaría. En ese nivel de pensamiento se encuentra el líder de amado. Otra de las cosas que le dice al presidente de la república que o él es, no recuerdo las palabras textuales, o sus funcionarios le engañan o es una falacia a lo que le refiere al pueblo dominicano, diciéndole, bueno, usted es loco, lo están engañando, usted es un mentiroso, sobre el tema que está, o que tenemos a nivel generalizado en la república dominicana. Entonces, lo que a mí me llama la atención y lo que establezco en este comentario es que nuestros políticos sufren de algún tipo de demencia temporal o algún tipo de, ¿cómo es que se llama?, Alzheimer temporal, que se le olvida el accionar de ellos, de su gente, porque cuando tú ves a Leónel Fernández, que tú ves al lado de él a un Félix Bautista, que vea a otro fulano, que vea a otro fulano, que te recuerdas de muchos casos, de muchas cosas que pasaron en sus gobiernos, tú dices, no, pero ese no es el que está hablando, esa es otra gente en un cuerpo diferente. Pero, venimos a otro punto que tenemos nosotros. Cuando tú miras las opciones de poder o de elección que hay en la república dominicana y opciones diferentes de elección, entre ellas se pensaba opción democrática, que ha sido un fiasco, lamentablemente, a mí me gustaba la línea política o el pensar de José Horacio y su equipo, Minú, entre comillas, sale del PLD, forma, contienda parte, luego se une, Alianza País, se va de Alianza País, ahora vuelve con el PLD, tú dices, pero bueno, ¿qué es lo que le pasa a la señora y al mismo Horacio, a este grupo de gente? El salto que ha dado Guillermo Moreno, que también se entendía que como tanto opción democrática y Alianza País son líneas diferentes o eran líneas diferentes de hacer política y que de alguna forma tú visualizabas, aunque fuera en el mediano tiempo, opciones de crecimiento, de sentar precedentes en nuestro país, pero ya vemos, y lamentablemente, que en una próxima contienda, porque definitivamente a menos que pasen cosas extraordinarias, las elecciones de este 2024 continuará el presidente Luis Abinader, pero para un 2028, ¿qué opciones de elección tú tienes? Son las mismas. Tú tienes a Leonel, o no sé si a Omar Fernández, del PLD, lo mismo, PRM, pero líneas diferentes de pensamiento o de ideología, de cambios contundentes en las repúblicas dominicanas, en las repúblicas dominicanas no se visualiza. El PRM que se vendió como un cambio, o algo, una manera diferente de hacer política, es básicamente lo mismo. ¿Cuáles cambios de impacto a nivel de la estructura o de organización de cómo es la República Dominicana, en los temas de institucionalidad, en la forma o manera de hacer política, en el bienestar de los dominicanos? ¿Qué cambio impactante o contundente nosotros tenemos? No podemos citar uno. Y con las opciones venideras para un próximo futuro proceso, luego en el 28, vamos a tener básicamente lo mismo. Entonces, tú no tienes esa esperanza de bienestar social, de bienestar generalizado, de funcionamiento real, en lo que tiene que ver con la transparencia y todos los temas que nosotros aspiramos mejorar. Es muy penoso y muy lamentable y preocupante. No visualizamos nada. Gracias, Carolina. Bueno, miren.